Hablando de Guachimán, ayer vi que María Rosa de Gamarria compartió una historia contigo. Conmigo también. Así que todo, todo me parece muy raro. Me parece muy raro. La verdad, mucha gente pregunta por eso. Y justamente al regreso del founding sitio, también hace que eso y me mandó la historia. Le digo, es que siempre estamos en contacto con sus bellas hijas, con su esposo. Una maravillosa actriz profesional. Besos. Aquí hace horas esperando para salir. Hace horas, ¿quién? ¿Ellos o nosotros, Choca? Habla bien, por favor. La gran orquesta. Lo que pasa es que Domínguez es esperar, porque es buena junta, buena junta. Por protocolos estamos saliendo así, dos en tres. Sí, efectivamente. Saludos a Toniel, a Denis, a Diego Rá. Todos los tunos. Oye, qué figuretis. Ustedes dos han decidido, no, yo quiero venir y que ellos se queden ahí escondidos. La segunda vez que venimos juntos, ¿no? Estamos ahí también. Nos mandaron a Santa Beatriz, a los otros. ¿Qué pasó? Le hemos dado vacaciones a los muchachos para que puedan descansar. Ya vienen renovados. Chicos, ustedes no paran. La gran orquesta continúa a full. Estamos dándole, por favor, presentaciones. ¿Qué se viene? ¿Cómo andamos? Bueno, la verdad de todo eso, estamos ahorita haciendo una gira de medios de la mano con del Barrio Producciones, ya que estamos cantando la canción de la novela Maricucha. Está Buenaza. Está Buenaza, la gente está que la ve muchísimo y queremos agradecer también al Barrio Producciones por confiar en Gran Orquesta para poner la canción ahí a cada momento, todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches, en cada comercial estamos ahí. Igual vamos a hacer una gira de medios por todos los programas de televisión para que la gente se pegue, ¿no? Ok, amigo, ¿todo bien ya con la Michelle Alexander, tu madre? Porque a veces te gritaba, a veces no, te jalaba las orejas, te jalaba. Es como todas las madres, siempre me grita, pero me ama demasiado, como yo a ella también. O sea que posiblemente podríamos verte actuando en una nueva producción. Ah, tú me estás diciendo que estaba castigado, por eso que no. ¡Obvio! Es que tú sabes, tú sabes que puede pasar, te castigas un ratito y luego te quieren. Siempre hablábamos detrás de cámaras, nunca lo hemos hablado fuera. Bueno, ahora estamos, ya sabes, 2022, no nos callamos nada. ¿Puedo hacer mi pedido? Que vuelva el Guachimán, por favor, por favor, el Guachimán. Soy tu hincha, soy tu hincha, hermano, desde chiquito. Yo te veía desde chiquito. Yo me veía cuando... ¡Qué exagerada! Hablando de Guachimán, ayer vi que María Rosa de Gamarria compartió una historia contigo. Yo también, sí. Así que todo, todo me parece muy raro. La verdad, mucha gente pregunta por eso, y justamente al regreso al founding sitio, también hace que eso y me mandó la historia, le digo, es que siempre estamos en contacto con sus bellas hijas, con su esposo. Una maravillosa actriz profesional. Beso para Mari. Pero ahora queremos ver, por favor, el musical, queremos que canten. No, la canción que me encanta, por favor. Esa canción maravillosa de la Maricucha. Perdón, perdón, no, 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 no se pueden ir. Ustedes, tú sabes que esta canción tiene coreografía especial. Exacto. Me cae el patrón. Fácil, si bien, si ustedes hacen el TikTok de ahora, esto es fácil ya. Ajá. Listo, vamos a seguir. Nosotros vamos a seguir. Señor, las redes de la Gran Orquesta, por favor, abajo, arroba, Gran Orquesta Internacional. Este, ya piden. Este es en la página de Facebook y en Instagram, nos pueden encontrar como GranOrquesta.oficial. Ya saben que pueden reproducir Maricucha, que está espectacular. Juan Carlito Fernández, un abrazo para ti. El aplicado de la orquesta. Vamos, señor, por favor, queremos bailar Maricucha. Presta atención, choca. Quiero estar contigo, amilita Maricucha. Ay, Maricucha, mi Maricucha. Buena soñadora, positiva, encantadora. Ay, Maricucha, mi Maricucha. Ya no dejo de pensarte, muero por estar contigo. Quiero robarte un beso, quédate aquí conmigo. Mirá, date su risa, me contagia tu alegría. Mirá, date su risa, me contagia tu alegría.